Nuestros diputados en el Parlamento de Cataluña, con Ignacio Garriga a la cabeza, van a dar a todos aquellos catalanes que han confiado en nosotros, que no van a encontrar sorpresas, que van a encontrar en la tribuna del Parlamento exactamente aquello que votaron en las urnas. Defendiendo el orden constitucional, la libertad y la igualdad de todos los catalanes, a pesar de aquellos intentos de cordones profundamente antidemocráticos que nada tienen de sanitarios, por aquellos intentos de silenciar los problemas corrientes de los catalanes, como pueda ser la inmigración ilegal, la inseguridad creciente... Pero también con la voluntad de recuperar para la representación política a ese 50% de catalanes que se quedaron en casa, a ese 50% de catalanes a los que nadie convenció, que están completamente hartos de la disgregación, de las discusiones políticas, de los debates estériles, de que no se hable de sus problemas reales y que son la gran prueba de que estamos ante una sociedad que ha fracasado democráticamente y que corre el riesgo de convertirse en una sociedad fallida. La clara voluntad de subvertir el orden constitucional de los golpistas no van a poder amordazarnos. Por desgracia para ellos, ahora tienen una nueva formación política que ha irrumpido en el Parlamento de Cataluña, que ya les avanzo, que se va a convertir en su peor pesadilla. Vamos a ser su peor pesadilla legislativamente, parlamentariamente, judicialmente, socialmente. Vamos a dar la batalla para recuperar esa Cataluña que nos han arrebatado.